Por el sol y los buenos momentos Por esos días bellos que pasamos juntos Por las buenas conversaciones Por las cosas sencillas que nos rodean Regresemos a la simpleza de las cosas Eso es lo que verdaderamente importa Regresa a tus rutinas de siempre No pienses nunca que te quedas atrás Avanzas Echa un vistazo hacia adelante Y no dejes nunca de mirar hacia atrás Porque lo que has aprendido Es ahora que lo debes de utilizar Por el sol y los buenos momentos Echa un vistazo hacia adelante Y no dejes nunca de mirar hacia atrás Porque lo que has aprendido Es ahora que lo debes de utilizar Por el sol y los buenos momentos Por esos días bellos que pasamos juntos Por las buenas conversaciones Por las cosas sencillas que nos rodean Nada es mejor que lo que tienes No pretendas más lo inútil No te dejes comer el coco por la moda Sigue tu intuición Y regresa a lo simple Y ese debe de ser el único camino a seguir No pretendas lo que no puedas conseguir Lo que venga vendrá de todos modos Ahora confórmate y deja al destino proseguir Echa un vistazo hacia adelante Y no dejes nunca de mirar hacia atrás Porque lo que has aprendido Es ahora que lo debes de utilizar Echa un vistazo hacia adelante Y no dejes nunca de mirar hacia atrás Porque lo que has aprendido Es ahora que lo debes de utilizar Nada es mejor que lo que tienes No pretendas más No pretendas más lo inútil No te dejes comer el coco por la moda Sigue tu intuición Y regresa a lo simple Y ese debe de ser el camino a seguir No pretendas lo que no puedas conseguir Lo que venga vendrá de todos modos Ahora confórmate Y deja al destino proseguir Es ahora que lo debes de utilizar Es ahora